Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. A medio gas y recientemente con pocos motivos para celebrar, Wall Street despedirá el 2012 que bien podría definirse como el año de las crisis no resueltas, la deuda en Europa y el déficit fiscal en Estados Unidos, en el que la parálisis política exhibida a ambos lados del Atlántico puso en jaque al crecimiento económico mundial. Ni fuegos artificiales ni rally para clausurar este fin de año que pese a las vicisitudes la plaza neoyorquina cerrará con alzas anuales de en torno al 7% para el Dow Jones, del 13% para el Standard & Poor's 500 y de casi el 15% para el Nasdaq. A fin de cuentas, el año que la cultura maya definió como el año del fin del mundo fue positivo para casi todos los mercados accionarios de punta a punta del globo pero especialmente favorable para los emergentes. Esta semana Wall Street arranca el año y la agenda macroeconómica el miércoles al reinicio de operaciones tras un día y medio de descanso con el ISM manufacturero y las actas de la última reunión política monetaria de la Reserva Federal. La expectativa de los expertos para el índice fabril elaborado por el Instituto de Gerencia y Abastecimiento señala un incremento del mismo a 50,3 puntos en diciembre desde los 49,5 puntos registrados el mes previo, cuando una inesperada contracción llevó al indicador a su menor nivel en tres años, cuestionando la fortaleza del sector manufacturero estadounidense que había crecido durante los meses de verano. Asimismo, a lo largo de la mañana del miércoles se irán conociendo otros datos como las ventas del sector automotriz, cuyo cómputo conjunto debería ascender a 15,2 millones de vehículos vendidos en diciembre si se confirma la previsión del consenso del mercado. Completan el orden del día el gasto en construcción de noviembre que, de acuerdo con los expertos, repuntará un 1,1% afianzando el crecimiento mostrado en octubre tras subir a su mayor ritmo en cinco meses, gracias a que el gasto en viviendas compensó las débiles inversiones en proyectos propios de empresas y del Gobierno. Las ventas comparables de las cadenas minoristas estadounidenses en diciembre amenizarán la sesión del jueves, que de otra manera estará concentrada en desmenuzar la cifra de empleo de ADP con un estimado de 125.000 nuevos puestos de trabajo creados por el sector privado en diciembre, además de las solicitudes para el cobro de subsidios por desempleo y la publicación de los inventarios semanales de petróleo, un día después de lo acostumbrado por el cierre de mercados el martes. No obstante, los focos del estrellato económico recaerán sobre la tasa de desempleo que difundirá el Departamento de Trabajo el viernes, cuya lectura en esta ocasión se anticipa en 7,8%, es decir, una décima por encima del mes anterior, pero aún cerca de mínimos de cuatro años, la cual vendría acompañada por la creación de 140.000 empleos en diciembre. Según las cifras oficiales, Estados Unidos en noviembre aún contaba con 12 millones de desocupados y 3 millones y medio de personas que quieren ser contratadas, pero que no están ni registradas como parte de la población activa. Al cierre de semana, parte de la atención del mercado se desviará hacia el ISM de servicios de diciembre, anticipado en 54,6 enteros y los pedidos a fábrica que podrían repuntar un 0,4% en noviembre. Desde Nueva York, Mónica Coronati, para Sala de Inversión.